Bueno, Fernando, tú tienes que haber encontrado algún talento a ese caballero. Don Reymilco, de verdad, te voy a decir una cosa, calabacita. Tienes tremenda voz, tienes tremendo talento. Yo te visualizo de aquí a dos años, 16 funciones llenas total en el choriceo. De verdad que sí. ¿Usted en dos años? En dos años. Se lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como no te lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti un besito volador. Y te apellidas Castillo. Correcto. Pues Castillo, aquí está tu rey.